El mar Caribe se convirtió en un escenario imponente y estratégico para el desarrollo de Solidarex, un ejercicio de cooperación, intercambio de capacidades y solidaridad que reunió a más de 2.000 valientes hombres y mujeres de ocho países. Enfocados en la respuesta ante desastres, los grupos de búsqueda y rescate en entornos urbanos, USAR por sus siglas en inglés, practicaron rescates en tierra, mar y aire. Fuerzas de élite preparadas para desafiar las catástrofes producidas principalmente por desastres naturales, demostraron su capacidad de acción inmediata para salvaguardar la vida y la integridad humana, a través de rescate en estructuras colapsadas, control de emergencias producidas por materiales peligrosos, entre otras. Desde las profundidades marinas hasta los cielos abiertos, los marinos de Colombia y sus aliados demuestran, una vez más, que su compromiso es inquebrantable. Unidos por un propósito, protegen nuestras aguas y salvaguardan vidas.